La nueva versión de Affinity Photo para iPad, la 1.7, trae muchas mejoras. Algunas internas, otras que, bueno, vamos a poder toquetearlas en las herramientas y una muy muy importante, un rediseño de la interfaz y del logotipo para adaptarse al nuevo iPadOS. Antes de entrar de lleno en las nuevas mejoras que tenemos dentro de Affinity Photo para iPad, quiero comentarte el nuevo sistema operativo iPadOS que apenas hace unos días Apple ha presentado y que estará disponible en octubre para todos los iPad Pro y la gran mayoría de iPad que están ahora mismo en el mercado. Un rediseño de la interfaz y un sistema operativo directamente dedicado para el iPad, hacerlo más funcional y con el fin, al final, de que nosotros, los usuarios, podemos beneficiarnos de todas y cada una de las características del hardware que montan estos dispositivos. Por lo tanto, el sistema operativo ya pinta súper bien y Affinity Photo no podría quedarse atrás en estos casos. Ha actualizado su interfaz, ha actualizado sus aplicaciones más exitosas, Affinity Photo y Affinity Designer, adaptando ya no sólo la parte interna, proveyéndonos de mejores rendimientos y nuevas utilidades, sino que también tenemos un apartado más visual, completamente renovado y bastante más útil, bajo mi punto de vista. Lo primero que tenemos en esta versión 1.7 es un alto rendimiento, es decir, está mucho más optimizado el sistema para poder trabajar más fluidamente, ya no sólo en los iPad, sino también en las versiones de Windows y de Mac. Si tienes la versión directamente para escritorio, también vas a verte beneficiado de este alto rendimiento dentro de la aplicación de Affinity Photo. Algo que no era un dolor de cabeza, pero sí que siempre es bienvenido, es que los archivos RAW ahora los abre el doble de rápido, cosa que vamos a poder tener mucha más agilidad a la hora de revelar nuestras fotografías si queremos hacerlo directamente dentro de Affinity Photo. Encontramos también una reducción de ruido mucho más efectiva. Los sistemas de reducción de ruido cada vez se van perfeccionando más y cada vez son más precisos. Ya no sólo el que pueden hacer directamente y digitalmente nuestra propia cámara a la hora de hacer la fotografía, sino el que también hacen los software, y en este caso como Affinity Photo, que ya de por sí era bastante interesante, pero si lo tenemos un poquito más perfeccionado, puede aportar muchísimo más, porque al final lo único que nos perjudica a disparar con ISOs altos es el ruido. Y si podemos eliminarlo con herramientas como estas, pues realmente, ¿qué más se puede pedir? Podemos hacer prácticamente cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. La incorporación de nuevos pinceles. Los pinceles es algo que tanto Photoshop como dentro de Affinity Photo son imprescindibles. Si queremos toquetear un poquito o queremos directamente hacer pintura digital. En este caso tenemos una incorporación de nuevos pinceles secundarios que nos van a permitir tener un abanico mucho más amplio de posibilidades. Eso sí, también podríamos importar nuestros propios pinceles o incluso crearlos, que esa opción siempre está. Otra de las novedades es que los efectos de filtro dentro de Affinity Photo, es decir, cuando estamos retocando una fotografía, se han rediseñado para que el rendimiento sea mucho más efectivo y se haga prácticamente al instante. Al principio, pues evidentemente, una falta de optimización tiraba mucho de hardware. En este caso, un iPad Pro no va a tener muchos problemas en ese caso. Pero con esta actualización, prácticamente todos los iPads van a tener un rendimiento mucho más adecuado porque la aplicación está muchísimo más optimizada. Se ha hecho un rediseño completo del estudio de capas y también futuros alternativos en el historial de documentos. Ahora tenemos compatibilidad con archivos HEIF. Es decir, si disparamos con nuestro iPhone en alta eficiencia, en el formato de alta eficiencia, también vamos a poder directamente editarlos desde nuestro iPad con Affinity Photo. Cosa que antes, al no tener esa cierta compatibilidad, era bastante complicado. Al igual que los archivos TIFF en CMYK de 12 y 16 bits, también son compatibles dentro de esta versión. Es cierto que esos son valores muy, muy técnicos, pero al final tener todas las posibilidades son ciertamente interesantes para los profesionales. Si eres un aprendiz y quieres sacarle el máximo partido a tu iPad, seguramente esto no te sea interesante y prefieras directamente comprar un curso y aprender, como el curso que te dejo por aquí arriba, absolutamente, para que puedas echarle un ojito. Te explico cómo funciona todo Affinity Photo dentro del iPad. Y por último, dentro de esta actualización, un panel de recursos disponibles donde puedes arrastrar, soltar y almacenar esos recursos que utilizamos habitualmente. Todo esto es lo que anuncian directamente Affinity Photo, pero cuando entras en la aplicación realmente ves que hay mucho rediseño detrás. Han trabajado en muchísimas más cosas y, precisamente, esa es la magia, que, aunque no te lo digan, realmente han trabajado en muchísimas más herramientas. Bueno, esto ha sido Affinity Photo en la versión 1.7. Si crees que me he dejado algo y es súper importante y no me he dado cuenta por cualquier cosa, me lo dejas por aquí abajo en los comentarios y todos, al final, nos beneficiamos de ese conocimiento. Es más, le voy a dar un corazoncito y te voy a marcar como destacados. No mucho más, simplemente nos queda disfrutar de esta versión de Affinity Photo y a sacarle el máximo partido a nuestro iPad. Si te ha gustado este vídeo, me gustaría que lo apoyaras con un gran like, que lo compartieras con todos tus amigos y que no te olvides de suscribirte. Si le das a la campanita, al final siempre vas a estar informado cuando sube vídeo. Lleva unas semanas subiendo vídeos martes, jueves y domingo. No sé si te habrás dado cuenta, pero ese tipo de cosas solo se consiguen si le das a la campanita. Venga, me espero a que lees. Espero que te hayas suscrito ya, ¿no? Porque si no... Yo puedo estar un rato más aquí. Venga, suscríbete. Venga, de verdad. ¿Que va a venir nuevo contenido con Affinity Photo? ¿Ya? Me alegro. Muy bien. Lo dicho, no dejes que la luz te controle. Un beso muy fuerte y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!